Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Esta propuesta semanal que te traemos a través del VER TV, ubicado, como siempre lo recordamos, en la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina. Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios, que te sigue invitando a recorrer, a viajar diferentes voces desde diferentes ámbitos. Y como siempre, el agradecimiento para todo el equipo que hace posible la continuidad, el encuentro con cada uno de ustedes. Presentación del programa y nos encontramos con los protagonistas de esta edición. Cada semana hay fechas que se destacan en el calendario y también las remarcamos en nuestra propuesta. La ciudad de Venado Tuerto cuenta con diferentes agrupaciones, desde el ámbito gubernamental o quizás no, que se encargan de esta problemática, con un abordaje diferente, desde diferentes perspectivas también. En este caso, una agrupación que en el día puntual que sucedió esta semana, en el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia de Género, nos contaron cuál fue la actividad que realizaron, pero fundamentalmente cuál es el eje de trabajo que de manera constante llevan adelante en el acompañamiento de aquellas personas que lo necesitan. Vamos también a escuchar a una de ellas desde el ámbito de lo jurídico, pero también a las diferentes y los diferentes integrantes que día a día aportan lo suyo para esta causa. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, como agrupación, ahora Gabriela va a contar un poquito, estamos trabajando ya hace tres años, decidimos organizar una campaña de concientización. En este momento hay voluntarios que están recorriendo algunos comercios de la ciudad, porque parte de la campaña de concientización tiene que ver con poder compartir en nuestras redes sociales, en las redes sociales de los comercios y en las redes sociales que cada persona tiene, una imagen que tiene que ver con el marco de este día, simplemente para concientizar, para aumentar la conciencia y también como un modo de comprometernos a vivir, porque creemos eso, a convivir sin violencia. Entonces la idea del día de mañana es realizar una concentración a las 20 horas, como vos decías, en las letras corpóreas de Venado Tuerto, en la Plaza San Martín, como un símbolo de que los que estemos presentes realmente entendemos y nos comprometemos a convivir sin violencia. Mujeres en Acción se llama la agrupación, al principio éramos solamente mujeres de fe que decidimos acompañar a las familias que sufrían violencia. Y bueno, ahora somos un grupo de hombres y mujeres que acompañamos a los hombres, mujeres y familias que están en situación de violencia. Lo que hay que seguir aceitando son los procesos de las intervenciones judiciales, ¿no? Venado Tuerto tiene una red de trabajo interesante, por ahí pensando, viendo otras localidades, tanto del gobierno provincial, gobierno local y bueno, y las ONG o las agrupaciones como nosotras que nos podemos agrupar por fuera de los estamentos gubernamentales. La verdad que se realiza un trabajo en conjunto, por lo menos nosotros podemos dar cuenta de eso, un trabajo articulado entre las distintas herramientas de ayuda y de colaboración para abordar estas instancias o situaciones de violencia. Creo que hay que seguir trabajando y aceitando más que nada, y eso por ahí lo vemos en las intervenciones, digo aceitar porque la ley está, porque los organismos están hablando del Centro Territorial de Denuncia o de todas las intervenciones judiciales, pero bueno, indudablemente hay que seguir aceitando los procesos, los tiempos que muchas veces al demorarse algunas disposiciones, hacen que lamentablemente se vean truncadas algunas situaciones en las cuales intervenimos y esto quede no en la nada, porque hay movimiento, pero bueno, al no ser en tiempo y forma, genera a veces obstáculos en la intervención. Es importante la información, también nosotros tenemos muchas consultas como agrupación en asesoramiento, porque también no solamente es ayudar, sino saber ayudar, y a veces en estos casos en donde tal vez es un familiar, un conocido, un vecino, una vecina que está en una situación así, uno desesperadamente quiere obviamente ayudar y está bien e incentivamos a que se pueda estar en esa atención en estas situaciones, pero también lo que ofrecemos es asesoramiento para poder ayudar desde un lugar del saber, porque para esto, digamos, por supuesto, hay protocolos, hay formas, hay leyes establecidas, hay organismos gubernamentales que trabajan y el cómo trabajan, y si no, lo que hacemos nosotras desde un lugar también, ya desde el conocimiento, tiene que ver con el acompañamiento, en una situación de urgencia, en una situación de denuncia, en una situación de acompañamiento, o de contención, nos hemos preparado y estamos permanentemente en esa instancia de preparación, de entrenamiento, para poder brindar una ayuda que realmente sea idónea para estas situaciones desde la intervención correcta. Y hablando de instituciones que salen a la calle y que se fusionan también con la comunidad, la comunidad precisamente educativa de la Escuela Bernardino Rivadavia, número 498, trae una propuesta que va a hacer que la música se expanda, con una particularidad, la posibilidad de elegirlo. Vamos a escuchar, en este caso, a la directora de dicha institución educativa, para que nos cuente y también vos te enteres de qué manera los alumnos se están preparando para poder sorprender a los habitantes de la ciudad de Venado Tuerto. Esto se trata de un proyecto que surgió de parte de Supervisión de Educación Musical, de Música, en donde las seniors reunieron canciones que estuvieron trabajando durante el año, y se hizo una carta, porque es como un menú, un proyecto de canciones a la carta, en donde los papás están invitados y toda la comunidad de acá de Venado, para que puedan venir a elegir qué canciones quieren escuchar con los chicos. Ahora los chicos que están por cantar son de sexto grado. ¿Y eso incumpe a todos los grados? Todos los grados, de primero a séptimo. Hace un ratito cantaron los chicos de séptimo, ahora le toca a turno mañana a sexto grado, y así todos los días van a ir cantando diferentes grupos de acá de la escuela. ¿Desde el martes hasta el viernes? Desde el martes hasta el viernes van a estar cantando turno mañana y turno tarde. Un repertorio amplio, cada grado tiene sus canciones para presentar. Los invitamos a todos, que se den una vuelta en esta semana, vamos a estar cantando acá en el frente de la escuela. Viene a la ley libre que nos escuchen todos. Viene a la ley libre que nos escuchen todos. Venado Tuerto ya se impone en la región con las diferentes propuestas educativas que tienen, y desde el ámbito de la educación siguen fortaleciendo esto. En este caso, desde ICES, que ya cuenta con diferentes carreras, pero suma una más. En este caso, personas que se podrán convertir en profesionales que realmente la pandemia ha demostrado que son sumamente necesarios y la faltante de los mismos. Hablamos del área de enfermería. Vamos a escuchar autoridades de este instituto que informan cuál fue el objetivo, el por qué traer esta carrera y la importancia de la misma. Bueno, una buena noticia, no solo para Venado, sino para toda la región, que es una nueva carrera que va a comenzar, la sucursada, el próximo año, 2022. A partir de febrero ya comenzamos con las actividades, igualmente están abiertas las inscripciones, y la carrera se llama técnico superior en enfermería. Como ustedes sabrán, es una carrera que vamos a compartir porque hay una propuesta ya en Venado Tuerto, pero bueno, la nuestra es una propuesta que queremos adherir a toda la formación que tiene el instituto, que son ahora 12 carreras, y va a tener este plus, que por supuesto es lo que caracteriza nuestra institución, que es el cursado con un ritmo muy asiduo, y también con todo lo que significa que los profesionales salgan al campo específico, por lo cual estuvimos trabajando ya con algunas instituciones del medio para que ellos tengan espacios de prácticas especializados y ver en un futuro, por supuesto, otras formas de profesionalización de ellos en distintos tramos de capacitación. Nosotros teníamos una idea de que el instituto tuviera otro campo de formación que abarcará el tema salud, porque creemos que es muy importante, mucho más lo vimos con toda la situación desde el año pasado, y empezamos a tener relaciones con distintas instituciones y con autoridades, a ver cómo podríamos abrir ese campo de acción para el instituto. Surgió una propuesta desde enfermería, y este es el primer paso. Nosotros creemos que el instituto va a crecer mucho sobre el ámbito de salud, por supuesto que no son fáciles volver a gestionar en momentos difíciles las aperturas de carreras, pero bueno, este es el primer paso, creemos que vamos a crecer bastante porque hay proyectos ya pensados. La carrera dura tres años, tiene una cursada de materias anuales y cuatrimestrales, con una carga muy importante en que es la capacitación en los campos, es decir, una práctica profesional muy interesante. Por ejemplo, en el primer año son 13 horas que está formalizada toda la práctica, que es lo que a nosotros nos parece muy importante, y es va a ser el fuerte de la formación de la carrera, por eso conversaciones con, por supuesto, las autoridades del hospital, de instituciones intermedias, de sanatorios privados, de geriátricos, porque el campo que el enfermero puede trabajar es amplio y diversificado, y nosotros queremos que todos esos campos estén cubiertos en su formación. En Venado Tuerto, concretamente, había centros habilitados para poder trabajar pacientes COVID y no había material humano, y concretamente de enfermería, es uno de los temas más acuciantes que se tiene en la región, en la provincia y en el país. Por lo tanto, yo creo que como necesidad es muy importante. Y además de eso, creo que para la gente que le interesa tener una función laboral pronta, también porque salen capacitados después de tres años para poder trabajar y salir a ganar, digamos, su pan. La enfermería es una de las carreras que necesita de mucha vocación, vocación de servicio. Trabaja codo a codo con todos los otros integrantes del equipo de salud, pero a su vez es la que más cerca está del paciente, porque es la que está más tiempo, la que le brinda las cosas más importantes en cuanto a sus cuidados y a sus cosas más personales. Así que yo entiendo que es muy importante, para la región es muy importante. Va a haber mucha gente, porque hay gente que le interesa y que le interesa formarse en valores, que es lo que tenemos que transmitir a la enfermedad. Después las cosas técnicas también salen, pero los valores son muy importantes. La inscripción, nosotros, los chicos se pueden acercar a la institución a partir de las 16 ya se pueden inscribir en estas instalaciones y si no también entrando a la página web, allí hay un, en línea hay un formulario como una prescripción para que luego ellos puedan recibir la información y se acerca toda la documentación para el ingreso en el año que viene. Y otro de los impactos que tuvo la pandemia también tiene que ver quizás con el adeudamiento, en este caso en el ámbito de las cooperativas eléctricas. Y con esta información nos vamos a la ciudad de Rufino, ciudad que es la primera en firmar este convenio con la EPE, proveedora de energía. En este caso, para poder ponerse al día, para arreglar aquellas cuestiones que como consecuencia de la pandemia surgieron, este primer convenio que se firma en la Bota Santa Fecina en la ciudad de Rufino. Vamos a escuchar a las autoridades pertinentes que nos cuentan cuál era la situación y cómo ahora encaminan la solución. Hoy nos visita la directora de la empresa energética de la EPE, Gisela Uri. El motivo del mismo es por la regularización de deudas que nosotros habíamos acumulado en época de la pandemia, de abril a noviembre, ese monto total del 50% era de 47.790.000 pesos. A través de las gestiones del presidente de la Nación, a su vez del gobernador de la provincia de Santa Fe y del trabajo mancomunado de la Federación de las Cooperativas de la provincia y la directora cooperativa acá presente, después de varios años, muchos años, creo que la EPE consideró a las cooperativas involucrarla en este beneficio. Beneficio que al fin de que es una regularización de deuda. Como le dije anteriormente, la cooperativa, la deuda era de 47.700.000 pesos el 50% que era en la época de la pandemia y la EPE, una regularización de deuda de 32 millones de pesos. O sea que realmente estamos muy contentos por la regularización de la deuda que nos ha dicho la EPE y a nosotros nos quedaría para abonar 15 millones y un poco más. Esto tiene que ver con un acuerdo que está en el artículo 87 del presupuesto de la Nación para que se está terminando de ejecutar este año. Es una conquista histórica del sector cooperativo porque en ese artículo lo que se planteaba era un régimen de regularización de deudas para las distribuidoras de energía que le compran energía directamente a Camesa. Como ustedes saben, en la provincia de Santa Fe la EPE es quien compra en el mercado y las cooperativas le compran a la EPE. Las cooperativas organizadas a nivel nacional en la Mesa Nacional Eléctrica, CONAICE, FASE y todas las federaciones y confederaciones lograron que en ese artículo se incorpore que las empresas que compran en el mercado los beneficios que obtuvieran de este artículo que son condenación de deudas, planes de pago beneficiosos los tuvieran que sí o sí bajar, digamos, o aguas abajo como solemos decir a las cooperativas. Ese es el marco digamos legal de este acuerdo. EPE hizo un buen acuerdo el gobernador Omar Perotti logró, digamos, tener un buen acuerdo con la Secretaría de Energía y luego eso nosotros empezamos a trabajar para bajarlo a las cooperativas. Lo remarco porque es la primer provincia digo, si bien eso está es legal es parte de la normativa es la primer provincia Santa Fe donde llegamos a un acuerdo y donde se está concretando digamos esto con las cooperativas. Hoy estamos regularizando toda esa situación como decía él con una condenación de deuda que viene, digamos, a dar respuesta a esta deuda acumulada el año pasado, ¿no? Es decir, bueno, acomodamos los números y pensamos para adelante y después un plan de pago que va a ser también con con mucho beneficio y esto se está llevando adelante en toda la provincia de Santa Fe con cada una de las cooperativas. Nosotros en la provincia de Santa Fe tenemos 60 cooperativas y tres comunas que brindan el servicio de energía. Todas están comprendidas dentro de este acuerdo. Las cooperativas o comunas que tuvieran deuda van a poder acceder digamos a bonificar una parte de esa deuda y a poder hacer planes de pago y las que no tuvieron deuda van a tener también una bonificación digamos por cumplidoras por decir de alguna manera más o menos en los mismos términos que las cooperativas. Así que bueno como decíamos es algo histórico que viene desde la nación después también se valora mucho el esfuerzo que se hizo de las federaciones para llegar a este acuerdo y bueno hoy estamos tratando de ir visitando también las cooperativas y pudiendo firmarlo. Retornamos de la ciudad de Rufino y continuamos por la ruta a la ciudad de Venado Tuerto y en este caso nos vamos a encontrar con ellos que realmente se destacan se imponen trasciende y realmente van unidos de la historia pero también de la pasión de la vocación que al día de hoy sigue vibrando. La ciudad de Venado Tuerto cuenta con un museo de fórmula ITC uno de sus creadores e impulsores uno de los primeros Daniel Mingoranz vamos a escucharlo a él que nos cuenta las sensaciones de este lugar que lo sigue deslumbrando por el logro que ha significado para él y la comunidad en este caso de los autos de carrera de la fórmula y del TC pero también nos dimos el gusto de poder escuchar a aquellos que fueron pilotos algunos reconocidos de la ciudad de Venado Tuerto otros reconocidos de la región pero nos emprendemos el viaje hacia este mundo de la historia del automovilismo. No está el museo como nosotros queremos pero bueno lo pusimos en funcionamiento porque venían todos estos amigos nos pidió el plato donadío que lo armemos y bueno acá es lo que pudimos hacer. No, no cuando vos te ponés a ver la calidad de los autos la historia de los autos es realmente increíble y bueno por eso un poco es la la bronca que le da uno en no tener el apoyo suficiente como para poner en valor todo esto fíjate la gente de Venado por ahí no lo valora y la gente afuera se pone loca están locos con lo que están viendo se están poniendo locos eso es lo lindo Dani vemos que la estructura da para ampliar más muchos metros ¿a cuánto se ampliaría cuando recibes esa ayuda que necesitas para terminar? Y aquel un calpón de 560 metros vamos a ver si podemos hacer un pedazo vamos a ver algo va a salir pero lo más importante es que lo hiciste te lo propusiste y lo hiciste dale exacto un sueño cumplido ahora saqué tengo auto en el quincho tengo auto afuera tengo auto en la cochera tengo auto dentro de casa una cosa loco ese es el Guaira es una réplica del Guaira que es un auto que diseñó Heriberto Pronelo entre los años 65 y 66 construyó en el 69 o sea cuando acá se corría con la escupecita Pronelo diseñó este auto más que emocionado por ver esto acá este museo y encontrarnos con tantos amigos realmente con tantos tantos amigos de otra época y bueno lindo porque contamos anécdotas nos volvemos a reencontrar ya todo bastante avanzado en edad pero recordando las cosas nuestras de la juventud y lo que nos hemos divertido y hemos corrido hemos disputado y realmente recordar todo eso es muy emocionante es algo apasionante que uno lleva adentro de uno y bueno le encanta eso pero en el fondo aparte de competir lo más lindo fue la cantidad de amigos que uno consiguió con este tipo de deporte que fue precioso gente de prácticamente de todo el país y ahora estamos todos juntos para disfrutarnos es muy lindo muy lindo muy agradable muy emocionante la verdad que si estamos viviendo un momento muy emotivo con gente de la moto del kart y de la fórmula y bueno y recorriendo un poco el museo me encuentro con muchos recuerdos de mi auto que tuvo mucha trayectoria porque tuvo el gurí después Alberto Arrieta después pasó cuando lo tuve yo pasó en mano de Renzo Gasset Agustín Miotti Álvarez todos esos chicos que bueno que tuvieron muy buenos resultados el auto era muy bueno así que me traen unos recuerdos terribles ¿qué significó para vos este auto? significó mucho porque fue un poco la última temporada mía de la de la fórmula y la despedida porque bueno ya Diego que había empezado a correr en karting era un poco que yo ya tenía que dejar para que siguiera él así que fue un poco la despedida del autoboyismo lo tengo encarnado este ese auto porque nos dio muchas satisfacciones este cuando corríamos la Renault Cordobesa y y bueno me traen unos recuerdos terribles acá estamos con viejos amigos yo corría con el padre de él en turismo nacional y después bueno él hizo mucho fórmula karting hice un poco de todo Marcelito bueno más amigos ahí y bueno pasando un día súper distinto no pensé encontrarme creo que ninguno sabíamos que no íbamos a encontrar con esta maravilla de tantos autos distintas categorías distintas épocas y bueno acá estamos festejando un encuentro despidiendo el año el 2021 y bueno creo que es una iniciativa muy linda que no sé con quién la empezó pero de ir encontrándonos cada tanto recordar y es lo lindo que nos vamos a llevar todas estas vivencias de cosas que han pasado y bueno cómo ves hoy al turismo de carretera bien bien yo lo veo muy bien yo creo que hay muchos que están en contra de esta llegada de Toyota pero bueno son la misma gente que estaba en contra cuando estaban las cupecitas y aparecieron los monocasco o los autos los Chevrolet 400 o los Falcon yo creo que es bueno para para la categoría tiene que ir evolucionando yo calculo que uno dos años más tendrá que llegar la inyección porque ya los carbores en medio obsoleto y de a poco ir ayornándose después vendrán las otras marcas y creo que eso es lo que realmente tiene que seguir perdurando el turismo de carretera seguirán siendo de chapa seguirán teniendo los techos originales pero bueno es lo que por ahí la gente ya se va a acostumbrar rápidamente hoy hay mucha información enseguida se va a saber todo van a saber ponerlo equipararlo rápidamente para que no ni se escape ni que esté allá atrás en ese sentido la parte técnica de la CTC trabaja muy bien y una de las voces que pertenecen al ámbito empresarial de la ciudad de Venado Tuerto va a ser un repaso y en este caso desde su sector nos va a describir cuál es la situación económica cómo transitó la pandemia la actualidad y quizás la esperanza de que llegue inmediatamente la reactivación o la estabilidad al menos en este caso vamos a escuchar a Sergio Drueta quien además describe su empresa y nos cuenta cuáles son las novedades desarrollos de productos en la ciudad de Venado Tuerto que se expanden en toda la comunidad y estamos reacomodando no, va a ser un proceso desde el punto de vista de bebidas y lo que bien vos decías de reapertura de negocios comercios del rubro y más que todo son estas cuestiones de bebidas alcohólicas seguramente recién el verano pasado el verano que viene perdón vamos a estar en condiciones de recuperar lo que se perdió durante esos dos veranos de pandemia por lo tanto bueno haciendo fuerza para seguir avanzando con los productos que teníamos desarrollado que fuimos desarrollando tratando de recuperar lo que se había avanzado con alguno de ellos sobre todo ya lo hemos hablado alguna vez con vos con ustedes que se había hecho un desarrollo y bueno la pandemia cortó todo el desarrollo de marca hoy por supuesto las grandes marcas nacionales e internacionales volvieron a abastecer el mercado de manera automática porque tienen toda la estructura que nosotros no tenemos así que bueno habrá que volver a arrancar estábamos con esta botellita la botellita de medio litro y justamente para avanzar sobre lo que son los costos beneficios hicimos la presentación que es lo que quiero hacer ante ustedes de la nueva botella nos fuimos con algunos detalles de diseño y de desarrollo esta es la nueva presentación hicimos esta bolsa justamente para elevar la categoría de lo que son todos los GINES a nivel nacional y aquí sacamos la botella de litro similar a la anterior como podrán ver pero con otros detalles de terminación una nueva tapa inyectada con el logo sobre la misma una sobre tapa tapa rosca nuevamente para que sea un buen producto para que se guarde mejor el producto haciendo hincapié en que ahora tenemos la botella de litro y no tres cuartos que creo que vamos a poder llegar al público casi al mismo precio que el promedio de la botella de tres cuartos pero con litro por lo tanto va a ser mucho más rentable para el consumidor final para el rubro de la restauración de los restaurantes de los bares y por supuesto para el consumo de las casas de familia vas a tener prácticamente un litro al costo del promedio de los sí es una gaseosa de quinoa tenemos dos sabores la original que es esta y la que tiene sabor legomón gras y jengibre que es esta que la diferenciamos justamente con un marcador en la parte superior de la botella y con la combinación de ambas con la yima que es una gaseosa de quinoa un producto natural estamos trabajando para ver si podemos llegar a hacer una certificación orgánica con la azúcar orgánica vamos a hacemos una combinación que hace un tiempo lo hacían ya algunos de nuestros clientes de Buenos Aires que la denominaba en vez de shinton y shinchima porque al hacer la quinoa una gaseosa amarga y también dulce porque a base azucarada nos permitía jugar con los sabores como si fuera una tónica contento creciendo estando que creo que hoy es lo importante no hay ninguna duda y bueno y trabajando y tratando de dar más y mejores productos para seguir generando valor agregado en la ciudad y bueno y mantener todo el funcionamiento de la empresa y desde el ámbito empresarial nos vamos al artístico también con la mirada puesta en seguir produciendo creando dando la posibilidad y estimular también a aquellos que deseen recorrer este espacio en su vida en este caso 1927 multiespacio fue el escenario de un casting que realmente fue invadido por gran cantidad de personas que hicieron allí una fila que rodeaba toda la vereda un productor que es venadense pero hoy se encuentra en la provincia de Buenos Aires puso la mirada en su ciudad porque es nativo de Venado Tuerto regresó trajo este casting y quizás también nos confirma que la película se hará aquí con además integrantes como son actores nacionales brindarle la posibilidad destaca él a quienes quieran tener su primera posibilidad de actuación su primera experiencia pero vamos a escucharla en la palabra de él precisamente para que nos cuente qué sucedió aquel día y cuáles son sus objetivos no me lo imaginé que iba a ser tanto veo que hay muchos chicos en Venado que quieren participar tal vez para algunos sea su primer trabajo eso también nos gustó por eso la convocatoria arrancó con la generación de los personajes que tengo que buscar en Venado con los más jóvenes nuestra primera idea fue hacer pie en la población que pueda acceder a su primer trabajo artístico y entonces estamos hoy haciendo un mapeo de cuántos chicos en Venado tienen intereses por actuar en una película como esta espero que sea una contribución para que en el futuro podamos traer varias producciones cinematográficas y audiovisuales series creo que la provincia de Córdoba logró en pocos menos de 10 años toda una estructura audiovisual una estructura de proyectos de primer nivel rodándose en Córdoba y mi sueño es que hagamos un pie acá en el sur de la provincia de Santa Fe donde toda la zona tiene un paisaje muy único muy particular y lograr traer producciones y esperando que esta sea la primera de muchas hay dos protagonistas que vienen de Buenos Aires hay un personaje que se va a hacer un casting nacional más tarde que también van a poder participar personas de Venado y hoy estamos casteando alrededor de 10 roles que son todos los personajes que habitan el colegio secundario donde sucede la película así que estamos buscando en principio hay tres roles importantes dos chicas y un chico y luego hay más o menos siete o ocho personajes hay escenas que son una fiesta de disfraces y tal que estamos buscando como ya tener un mapa de todas las personas para luego ya no tener que volver a hacer otro casting y ya saber quiénes pueden ser personajes secundarios y extras en principio es algo muy intuitivo tanto entre el diálogo que se da entre la persona y mi persona y por otro lado también cómo se desenvuelve frente a determinadas preguntas no hay nada o sea es como si dijéramos esta es la primera vez que queremos ver cuánta gente hay qué interés hay y qué diversidad hay de singularidades en un siguiente paso o en un siguiente llamado se va a hacer como más entrenamientos de actuación sobre un grupo reducido a los que vamos a ver hoy la idea es buscar y armar un elenco donde todo adolescente que no se sienta el ganador o el deportista principal no estamos buscando caras típicas sino realmente buscar un marco de gente que es un abanico de personalidades me gustaría en un mediano plazo tratar de lograr una ley audiovisual en principio que divida Santa Fe en tres regiones Rosario Santa Fe Norte Santa Fe Sur y que empiece a haber incentivos para poder traer talentos y proyectos nos vamos a otra institución educativa de la ciudad de Venado Tuerto precisamente el Sagrado Corazón allí se reinauguró su biblioteca y de la mano de esto también estuvo la presentación de un libro vamos a escuchar de qué se trató qué significa este momento de reinauguración pero también qué encontraremos en este libro que ha nacido nuestra biblioteca a lo largo de los años como la vida misma fue cambiando de escenario en sus comienzos estuvo en la planta baja recorriendo algunos lugares hasta que finalmente decidió quedarse aquí donde hace muchos años atrás estaban los pupilos mayores y también estaban los baños las paredes de esta habitación cuentan historias y nos encanta recordar a quienes pasaron por estos escritorios y fueron mejores leyendo páginas alumnos, bibliotecarios hermanos que bueno también hay muchos que ya no están con nosotros actualmente nuestra biblioteca cuenta con 25.000 ejemplares que no es poca cosa con una importante afluencia de alumnado también hay profesores docentes y alumnos que recorren esta galería para llegar aquí solicitando un libro gestando proyectos o simplemente corrigiendo evaluaciones preparando a los alumnos también para diferentes torneos la biblioteca también cobija a quienes vienen a estudiar a quienes completan tareas al entrenamiento matemático o simplemente escuchar una historia la conocemos como la Biblio Grande pero en realidad lleva un nombre esta biblioteca se llama Biblioteca del Sagrado Corazón José Manuel Estrada destacando los valores de este escritor profesor político e intelectual y representante del pensamiento también católico que nos identifica porque estuve impulsado por docentes y amigos que querían que escribiera algo para los jóvenes porque yo me dedico más bien a trabajar con los jóvenes entonces se me ocurrió que podía hacer un libro de cuentos para transmitir valores y digo no puede ser tan denso que uno hable de valores cuando esos cuentos relatan una historia de chico de adolescente o de pequeño o un poquitito más grande porque por ahí uno vivió la vida sin esos valores o trasluciéndolo pero sin proponerse lo quiero decir en cambio ahora es una literatura dirigida a que los chicos puedan pensarlo puedan reflexionar porque es la edad en que los chicos empiezan a utilizar en profundidad su pensamiento y yo creo que llenarlos de pensamientos buenos hace que por lo menos reflexionen sobre cómo quieren encarar la vida y la adolescencia es eso porque están cruzados por un montón de propuestas y entonces se me ocurrió escribir estos cuentos Gracias por seguirnos en este recorrido de nuestros pueblos nuestros barrios gracias a todo el equipo del VER TV y también a vos fuerte abrazo para cada uno de ustedes cálido saludo para aquellos que no la están pasando muy bien hasta la próxima semana chau chau Comuna de Santi Espíritu sigamos cambiando vamos juntos gestión César Bainotti porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió porque estamos potenciando la región sur de la provincia porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos Municipalidad Ciudad de Rufino trabajando juntos Una producción de Multimedio GS